Para estar trabajando con toda su sede de organización más chingona Los Chabones, Los Niños de Cristal Internacional Estabiesos El famoso Hernán, un chamaco cincuenta y ocho Para el famoso Payasito, Sandra, Camila, Parayan y Semano Y el niño de Jesús y Cerrito de Nopalucan Glaciana, Contigo, Bicharly, Tres Zumbiazos, por supuesto Vámonos adelante, nos damos una otra grabación para el shortlist y la Kidermania Allí en Tesmolita y la Bella Y esta grabación se viene con el sabor de sonido Simba Para usted, que está bailando en este programa Vamos a bailar con el sabor que nos dice Simba Deja la cumbia Escúchalo Cumbia México, Colombia México, Colombia se llama Llega la cumbia 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 Si señores ex Escúchalo notala que Arli Martínez Llega la cumbia Tu novio me han hechizado, voy a besarte una vez y otra vez Ese es mi lado, por eso tengo miedo, porque de mi todo es sincero Más tengo una perdición, no me engañes nunca Quiero estar contigo, no me engañes nunca Es lo único que pido, no me engañes nunca Quiero estar contigo No me engañes nunca Siempre fieles al sonido y amado No me engañes nunca No me engañes nunca Quiero estar contigo No me engañes nunca 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 Cumbia 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 Quiero estar contigo Tema romántico No me engañes nunca Cuando los niños en la noche con defraza Pues lo único que pido Van a echar agua Ah 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 Hmmm El famoso Furby S proce S proce Conce Don de los corros Sin amor ¡Nivo! ¿itàoo侍 Sabores Sin amor 児 Déjame Mon Duarte Con el rueda de el año 54 Ritmo y sabor No me engañes nunca, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo, 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 a toda la banda que está aquí enviando sus sonidos, gracias vámonos adelante, nos vamos con otra grabación seguimos enviando a los temas la música con el sabor de sonido sirve para usted que ya está acompañado en esta hermosa nochecita